En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba, había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años, muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor, oyó hablar de Jesús y se acercó por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con sólo tocarle el vestido curaría, inmediatamente se secó la fuente de sus hemorraquias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿ves que te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, qué estrépito y qué lloros son estos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, talita kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterara y les dijo que dieran de comer a la niña. Gracias. 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 Gracias.